Esto es un poco lo que hicimos en este último informe, que es un quinto informe que hicimos, donde el centro estuvo puesta en el tema de las brechas. Las brechas de participación laboral y las brechas salariales. Y bueno, ahí nos encontramos con datos que son realmente interesantes, teniendo en cuenta que esto es una realidad mundial. Las asimetrías para las mujeres en el mercado de trabajo no es un dato de la Argentina, sino que es un dato del mundo. Y eso todavía, a pesar de que estamos cada vez más presentes en el mundo laboral, seguimos haciéndonos cargos de todo lo que tiene que ver con las tareas del cuidado. Las brechas cambian y las asimetrías se acrecientan, por un lado, cuando pensamos en la situación laboral de las mujeres de menores ingresos y de menor calificación. La brecha, por el contrario, se reduce y se achica cuando las mujeres tienen estudios universitarios, profesionales. Sin presencia de menores, la brecha de participación de las mujeres es de un 27%. Ahora, cuando hay un menor en el hogar es del 39%. Cuando hay más de un menor, o sea que tienen dos, tres, cuatro hijos, la brecha de participación con los varones es del 53%. O sea que claramente esta tensión entre trabajo y familia se nota en la decisión de no participar del mercado de trabajo. Las mujeres estamos sobre representadas en determinado tipo de tareas que tienen que ver con la enseñanza, con la salud, con los servicios y el comercio. Estos empleos en general suelen tener mayor precariedad, suelen ser más informales y un enorme colectivo de mujeres, casi el 20%, trabaja en el servicio doméstico. Es necesario incorporar fuertes acuerdos que se hagan también con las cámaras empresarias en torno a políticas integrales de cuidado infantil. Necesitamos que deje de estar asociado el trabajo de las mujeres a esta doble presencia, de hacerse cargo de todo lo doméstico, de todos los cuidados, junto con el trabajo. Creo que hay una centralidad puesta en el empleo y en la protección del trabajo desde el Gobierno Nacional que esto es clave en este mismo sentido como la asignación por hijo está pensando en este mercado de trabajo que todavía tiene muchos niveles de informalidad y hay una preocupación por decir, el derecho a una asignación lo tienen trabajadores formales y también trabajadores informales y esto es fundamental para las mujeres que estamos más presentes en el mercado informal. ¡Gracias!